Con este frío grabamos notas Con bolsas de agua caliente Colgadas en las pelotas Hay boxeo En la ciudad de Roma Hoy pelea El Papa y Maradona Yo sé mi fondo También pelea Meli Con el pastor Jiménez Ya discuten Carlos Menem con su novia La chilena Le pidió la Patagonia Es encima Pasó una noche amarga Carlos no tomó el viagra La ley de embarazo Me tiene preocupado Por el fresquete Vivo encamado Patistuta Hizo que no venía No viene el Bati Hernán Crespo Festeja de alegría Él le pegó Un martillazo en la rodilla Mientras dormía Con este frío Laburar es un bajón Perdón Para poder cantar esta canción Me mamé con bisolvón ¡Muy bien, los taxiboy!